La Brecha Pandera 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 Estirabetziko garaionera Azken pinean gizakiu txagara Barearen ostean datorek aiza Uda berri berririk esgureta Demborak aurrera esgureta Andas son solapadas han salido en unos breves minutos Tenemos los tiempos en Ciaboga De las 5 primeras traineras Líder en este momento Teosaldea Rauncuba 6-0-3-6-0 Vigar en posición Lear Tibai sería segunda con 6-18 Hernani Parra y Rekar Tubertu Aún único segundo 6-19 Y ponemos a Colindros con 6-31 Y a Laporte con 6-34 Que están ya haciendo su entrada O Artugabe Arrumbia Katuta O Artugabe Arrumbia Katuta Maiti Alemba Nolena Azkagaitezan O Artugabe Arrumbia Katuta Ez dakigun ondagoen operena O Artugabe Arrumbia Katuta O Artugabe Arrumbia Katuta Zaudezikun ondagoen operena O Artugabe Arrumbia Katuta Vigar en posición Zaudezikun ondagoen operena O Artugabe Katuta O Artugabe Katuta ¡Suscríbete al canal! 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 Baina ahora en contra ni naiz, va a ver si es que da torrena, fidel te es una arena en gura. Baina ahora en contra ni naiz, va a ver si es que da torrena, fidel te es una arena en gura. Baina ahora en contra ni naiz, va a ver si es que da torrena, fidel te es una arena en gura. Aldatu naiz, zurekin pentsatzeak, odora irakiten di, ezin tasuna bakatgin. Baina ahora en contra ni naiz, va a ver si es que da torrena, fidel te es una arena en gura. Baina ahora en contra ni naiz, va a ver si es que da torrena, fidel te es una arena en gura. Baina ahora en contra ni naiz, va a ver si es que da torrena, fidel te es una arena en gura. Baina ahora en contra ni naiz, va a ver si es que da torrena, fidel te es una arena en gura. Baina ahora en contra ni naiz, va a ver si es que da torrena, fidel te es una arena en gura. Baina ahora en contra ni naiz, va a ver si es que da torrena, fidel te es una arena en gura. Horche te usto eta Ibaika geren santzen. Dembora, gorri entza, dembora. Ibaika goentzatere. Eta da gau garren postuan, horche datoz, bizka itarrak, ziabokan seia martuten. Entra por la calle numero 4, las chicas de Caiku Producha. Ea todos osaldekoek lortzen dutten, Dembora hori o bestea. Tiempo también para Caico Producha En breves instantes Tendremos ya los tiempos finales Y procedemos a la entrega de Bandera Bandera, la brecha Bandera Esteban Saer de San Pedro Esteban Saer de San Pedro Donostia, la reta Bandera Bandera, la brecha Bandera De fondo y tuve la mescada Dori Lomar Esteban Saer de San Pedro Mancho, Mancho, Caio Por turnos de todo y de todo Donostia, la que jonesca Bandera, la que gollan A un buen estar Bandera, la que gollan A un buen estar Bandera, la que gollan Bandera, la que gollan A un buen estar Bandera, la que gollan A un buen estar Bandera, la que gollan A un buen estar Gracias por ver el video.